Que se oiga Costa Rica presente, que se oiga, que no, que nos oiga de frontera a frontera, de costa a costa, que nos oiga Guadalcanza, Montalegas, Limón, Arabia, Alajuela, Catagua y San José, que la próxima presidenta de Costa Rica nos acompaña el día de hoy. ¡Laura presidenta! Sí, Laura, Costa Rica está contigo, vivienda está contigo, las familias unidas están contigo, ¡Los chicos están conmigo! ¡La zona cerámica presente! ¡A la juanita presente! ¡Elevia presente! ¡San Felipe a la juanita presente! ¡Vertago presente! ¡Los grupos de rivalizados presentes! ¡Josperica está presente!